...la luz, porque venimos de la luz y somos de la luz, ¿sí o no? ¡Sí! Entonces la luz tiene que brillar, y aquí hay mucha luz, ¿sí o no? ¡Sí! Bueno, entonces la luz tiene que llegar a nuestras autoridades federales, nuestro presidente, los diputados y senadores federales, locales, municipales. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo no es ninguna transgresión a los derechos de nadie. Simplemente estamos defendiendo nuestros... Pregunten si tienen dudas para que nosotros les podamos explicar un poquito y contemos con todas estas firmas. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Contamos con todos ustedes? Necesitamos muchas, pero muchas firmas. Quintana Roo necesita enviar más de un millón de firmas, y estamos trabajando en eso en todos los municipios. ¿Contamos con ustedes? ¡Gracias! Buenas tardes, mi nombre es Pablo Moreno, director del Grupo de la Integración Familiar Grupo Amistad de Cancún. Estamos trabajando para el bienestar. ¡Gracias! Buenas tardes, mi nombre es Pablo Moreno, Buenas tardes a nuestro presidente... Buenas tardes, mi nombre es feelo, ahora es por ello, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, por lo que queremos decirlo, cu pastry a la historia siempre... lo ha hablado con claridad, con deseo, con salvo. ¡Gracias! ¡Gracias!